Bueno, a ver, como de malos en la Surtur Es que cabrón Tienes que ir a básico, Julio No, no, ya, ya No, porque no es un Thor Picha la build, ¿qué se hace con Thor? Esto para mí Yo no sé cómo voy a stackear el 1, tío No, no, no puedo stackearlo No, que va Stackea lo que puedas, digo, pero que no... No sé yo si vale la pena, ¿sabes? No es por nada, pero hasta aquí puede convencer Un blink, eh No es que yo quiera ser en este tubo Nada, de lo que quieras Cuántas pociones, tú Ay Vale Vale Aquí Es que veo mi Susano Que confirmo que es mucho mejor que el de Julio Es que Sí, sí, no creo Vale, sé Te salvo, Julio, tranquilo Es que encima hago hasta pino No, menos mal que sois compañeros Seguimos, seguimos No, no ¿Qué hago, tío? No, no, no No, no, es que... O sea... Julio O sea La salvada no está mal, vaya O sea Ojo Le enchufamos, le enchufamos Le enchufen, le enchufen Le enchufan Es muerto aquí Pil, pil, pil Oye, el Agni de este, tío El Agni está fatal La tiró, bitch Que tiene, bitch No llegó, tío Ah, vaya beta, Julio No llegaba, bitch Julio Julio, llegaba, se No llegaba, qué pollas El Agni Nadie me pilea Pero, ¿cómo que no te pile? ¡Coputa! La de humillable, mi, tío Y yo, se ha daseado In ¿Qué hago, tío? Pues, para del rush Sí Con la frente Pichar con tu 2 Pero se le ha tirado después Cuánto haberlo tirado después Bueno Joder, está muerto Pues qué Vamos a correr Cagamos Que le avisa al puto, bitch Ostras No yukea ni nada Pa'lante, tío Durísimo Vale, vale Ya sé de qué vais Vale, vale Vale, vale No estás robazota El red ya se ha echado Vale Vale, esta skin es pay to lose, eh Voy avisando Pichar, te lo he dicho Se ve súper lenta la espada Si el juego es una mierda Imagínate la king Pactos Tengo buffos, eh Yo no puedo Hola, bitch Este hijo de la gran puta, tío Te voy a ser Que armaste Sí me da, tío Qué grande que me ha pasado Que me ha jugado a lagdibach ¿Qué? ¿Qué ha pasado, niño? Pues sí Está caído de la última De la última De la última Eh, se no tiene nada, mira Que el Miguel le ha mea en la boca, tío Mira, mira ¿Cómo me fijan los bichos estos? A ver si te ha llegado, que no veas cómo estaba empezando Vaya humillada, tú Eh, una cosa Y el dos, hemos humillado Menos mal que mi Susano sigue siendo mejor que el tú Ni me hables, tío O sea, mi Sub es mejor y el Susano también Pero qué felices, animal Qué felices Qué pena que no se haya visto cómo ha muerto lagdibach Cuando quieras Susano uno pa' uno Pichar, pero si te lo estaba diciendo antes Un rey de pista Vaya tela Es que encima me tengo que build Dar full defensa Tocate los huevos, tío En realidad, no Espérame, espérame, espérame No me suban, tú me esperas Te haces Gracias Por la cara y no me da el blue, tío Te haces el clad después de... Oye, perdón Te pillas el... El brawler Es que te debería haber ido full daño Con un trance ahí A guasetarmal aquí No sé yo, eh Aplicarle cómo funciona Después te vas a alegrar de que no... No sé, pero no muráis No estoy muerto, tío La verdad Jolame, jolame, jolame Misur tú robándome el blue, tío Nah, es culpa mía, culpa mía, culpa mía Es culpa mía, culpa mía, culpa mía Pero por qué... Por siu, por siu, por siu, por siu Pero por qué te hable el TV Ah, ¿no me ha tenido que hacer? Si tú vas a básicos Te pillas el Blackthorn Y... Y he puesto full básicos Bueno, pues ya Te pago, tío Es que el no estoy muerto Mientras le caen Tres bombas en la... Nah, pero... Escúlpame, escúlpame Me ha superado Hombre, no me dejes a quitar al blue Escúlpame, escúlpame Escúlpame, escúlpame Julio, va, va Esto ya, eh Va, robarlo, va Va, Julio, va Julio Ya estoy ya aquí, crack Pero es la que me está andando, tío Yo no tenía nada Estaba con mi puta madre, tío Es que... Es que no he quitado nada Es que me hice salen mejor, tío Calle la boca ya Es que es verdad Porque no hay un full daño, tío Es que no sé qué hago con defensa Está bien, tío Joder, me acabo de que salto el cuerpo Es una defensa Que es daño y vida Pero es que hago... Nada de daño, Miguel Y tampoco aguantas Le he tirado... Le he tirado el combo a Acne Y se ha leído en mi cara, tío De hecho, me acabo de escribir Casi, crack Pues si ya no se caracteriza por ser una mierda, el nerd, tío Ahora que no tiene mierda Eso te ha dicho, ¿verdad, Gogo? Pero tiene daño Sí, sí Joder, bicho Me voy a decir un par de cosas ya, ahora que no lo mate Creo que quiero no perder esto, tío Está complicado, tío Hay que comprender las limitaciones, tío Picha, pero si estás viendo lo que lleva de equipo, tío Si lleva una muy blanco no luz, tío Pero por eso, que tenemos que pillar Tenemos que pillar cositas Hay que esperar Usar bien los activos Que mis usados no vayan con defensa Que no vayan con defensa Esta skin es una... En serio, la he escribido, hombre He escribido, no sé Pero he escrito, puede ser Tú, hacemos remake Que nos gusta la skin, en serio Yo que he dicho, tío Pero claro, como a mí no se me hace caso nunca Me quita el blue, tío Jolame, jolame, jolame Es que mira lo que hacen Lo peor es que pueden hacerlo Es que llamarle daño a lo que hago es insultante Cuidado, cuidado, cuidado Me están pegando con una piñata, tío Me están pegando con una piñata No puedo ver nada Julio Julio está agradeciendo y tener vida ¿Tú crees, Miguel? No, porque hubiado matado a Dagnia antes Julio Los básicos son una mierda Ah, y lo da con el... ¿Y el shit? No tengo que hacerlo Está igual, Julio, está el rojo, hombre Es que triste, tío, me he muerto, tío Yo sé que estoy triste, tío Que me han tirado todo y no podía evitarlo Es que soy muy... Yo me haría tanto de mover el speed, eh Pero hay una wingage todavía Porque es que el Miguel lo murió en el culo, tío No, 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 no Se me van a morir igual Yo soy la piñata del equipo Vámonos, piñata, vámonos Eh... ¿Qué me hago, Miguel, entonces? ¿Oju? Espérate, que Miguel está Kukin Kukin Sol Joder, coleguita Me ha quitado más el Agni a mí Que los dos torretas que se han comido los Orgus, tío Pues hazte básico, Julio Sí, debe ser que son dos físicos Pensé que al Kukusari y luego me hago una King 6 Bah, vaya coqueada tremenda, eh Miguel, ¿tú estás seguro de que la will es así? ¿El qué? ¿Qué ha dicho? Se va al rojo, eh Que si estás segura de que la will es esta Me estás pegando, eh Miguel, es que no puedo hacer nada Es que suena patético, pero es que es la verdad No, no, no Mira ese Mira ese Mira ese Uy, todo el punto delante No, no, no Seguimos, seguimos la nuestra, eh No, 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 no La nuestra, la nuestra, la nuestra La nuestra, la nuestra Le pillo Hola Nah, aquí hay esta, ¿cuánto cago de esta, eh? Me echas? Me muero Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Miguel, ya no puedo hacer daño Qué bueno, eres Miguel Ay Que no te roba el lunatic Que me hago ahora El... El Jotunes y Brawler Vale, vale Ahí, ahí, ahí estamos empezando Jóleme, jóleme Le dame, hijo puta El qué? El 1? Ah, ah, no me he enterado, creo que estaba hablando con alguien Ah, no Es verdad Que, que tengo un zoom muy alto Yo solo espero que el Miguel este sacando clips para un asfuelos angelético, no digo más. Me habéis metido al LOL ya. Eh, no me tomas. ¿Qué tío de él? No, 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 no. Hace de eso, yo voy a por el meteorito. El Agni me va, eh. El Agni podemos matarlo aquí free. El Cuba, el Bombay con más partita de vida que el Silvanes. Bien, ¿no? Joder, ¿y qué le hay? Es que este pavo, tío. Cuidado, eh, me hace el pit. Yo ahora estoy muerto, pero no importa. ¿Qué hago, tío? Si es que tengo la movilidad, eh. Es durísimo, tío. ¿Podéis no morir, por favor? ¡Es que no hago daño, tío! No, no, Julio, se ríe en mi cara el Agni. Es que fuera bromas. Ahora tienes daño, ya verás. Es... Es vergüenza, tío, el daño que tengo. Le tiran full combo al Agni y no le he matado, tío. Pues antes la has bajado un montón de vida. Yo creo que ha sido Julio, eh. Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Pero si estamos... No sé qué pasa, tío. Me pido yo la meta. Me pido yo la meta. Alagn, Alagn, ni cagón. Nah, Julio jugó cagoneta, ¿o qué? Dichado. Dios, qué cagón, qué cagón, qué cagón. Qué cagón. Joder, o sea, además de estar troleándome, me estáis tocando los huevos. Ya no juego a Jus, tío. Ah, estaba por culo, tío. Yo no estoy troleando, ¿qué hago? Estoy sentando al cuban. Tío, le ha dicho a mi Susana que vaya con un Blackstone y un Gladys, tío. Y luego el Susano, que es claramente peor que el mío, picha, está troleando. Pero, ¿qué dices? Eres un animal. Yo paso, tío. Mismo argumento que el de Thor. Thor, ¿por qué no va full daño? Picha, que el Thor tiene un puto Stump y un daño con un estratosférico. Y el Thor de cuban es muy bueno. Sí, sí, buenísimo. El Thor se la pone delante y lo mata el plan. Que están bien, tío. Que daño, que daño. Que hacerse full daño no tiene ningún sentido. Picha, hago yo todo. Luego el cuban entra con un blink y los mata a todos. Sí. Hola, pero si es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que el cuban no quita una mierda. Cuban está haciéndolo bien. Está cargando. La verdad es que me estoy hinchando a kills, macho. Joder, mira más que el cuban con defensa, eh. Es que me mata de dos bombas, tío. Es que la verdad es que... No hay zombies. No hay zombies. Pero ¿por qué tiene aegis? Y no le doy, tío. Pero es el 3 paulo, hijo. Y no le doy, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay zombies. Hey, no hay zombies. Me están robando la vida. Es que está un buen rato. Qué gente, la verdad. Es que Oruti es muy buen setup, tío. A ver, él ni está fricasteando. Sí, es que no lo puedo matar. Pero que el principal problema ahora es que es por los level 2. ¡HERMANOS! Uy, yo lo voy a matar. Pero es que qué coño es esto, el cuyo. Porque claro, tengo defensa física, este me folla el culo. Tengo que pillarme la medie cul-lamp por tanto. Uy, medie cul-lamp, puedo cukear, eh. Como no tengo que usar, Iba. ¿Qué culo está haciendo esto? Dr. Gangstar Songs. ¿Pero qué hace? Es que esto es una mierda, tío. Es que hay que atacar juntos. Es que he intentado sobre el red, pero... Cuidado. Está aquí el meteorito. No sé cuándo decirte la primera, tío. Cuidado. Es buena, es buena, es buena. El cuban, el cuban está por detrás. Sí, sí cuban, sí, por favor. Es que no hago nada, tío. Qué daño. ¿Cómo no lo hago al shoteo, tío? Es que es lamentable. Está a mitad de vida ahí sin dash. No lo puedo al shoteo, tío. Es que mira este puto mono, tío. Me tanquea, me tanquea alguien, me tanquea alguien. Me tanquea alguien, me tanquea alguien. Es que no confíen en mi daño, eh. Ha sido un caos error por mi parte. Ha sido un caos error por mi parte. Cuidado, cuidado. Ayuda con la ambulancia. Corre, corre, corre. Ahí te matamos. El... No es demostrar. Asumir. Eso es lo mejor que el dejo, eh. Te lo entiendo, tío. Ya estoy bokeando, bicha. Esa es la única que voy a decir. Que es súper chico. No, no, no. Llego, llevo a hacerle cosquillas. Ahora estoy llegando. Hale algo, hale algo, hale algo. Hale algo. Hale algo. Hale algo. Hale algo. Hale algo. Que no hago nada, coño. Pues yo sí he visto años. Pero Miguel. 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 Estaba uno de vida, tío. Por favor. Miguel, a ver. Soy un asesino y el pavo estaba a media vida. Miguel. Yo lo he visto bien. ¿Qué daño? Pues lo que tiene que arraer. Miguel no tiene cuenta, eh. Yo lo he visto bien. Un asesino incapaz de matar a un mago, tío. Pero por qué no va por un año. Picha, tengo 37 stacks de liga, primero. Creo que no he bajado en mi vida, tío. En mi vida he bajado de... De 100 stacks con surtos, tío. Y voy con 39. Si te digo que el Miguel hace más daño que yo, no es broma. ¿Qué me ha agado ahora, Miguel? Oye, me ha pillado un pesti, picha. Este tío no me vuelvo a matar, eh. ¿Qué me ha agado ahora, Miguel? Pues te tienes que pillar. Bueno, píllate lo que quieras. Si no quieres pillar tu defensa. Yo... Bueno... Como siempre me refiero, cojando. Madre, me cago en los putos mordos. Picha, como me lo estoy mollando, tío. Llega Anding. Tío, dale a sacar. A ver, tío. ¡Uno por otro! Qué pesado con los putos héroes, tío. Qué pesado con los putos héroes, tío. Soy muy bueno, tío. Y el otro viene, tío. Joder, el puto menos mal el grupo ha hecho todo lo que he hecho, tío. Es que... Es que... Nada, la confieso. Lo confieso. Tú sano o lo que el mío. O sea, sano o... Cositas. Sí, pero... Ya, tío. Ya, Mati tiene una defensa. No. No sé cómo lo voy con mitigación, tígala. Porque no tiene defensa. Más tanqui. No defensivo. Picha. Es que... Es gracioso porque no quitaba nada. Y tampoco aguantaba lo suficiente como yo. Yo creo que ese era el problema Tiene menos defensa que tú Porque tiene menos defensa El problema ha sido la skin yo creo Mira el daño que ha hecho 1-7 ¿Has quedado 1-7? Si, pero picha Si me están pegando Tú has dicho Y te roba el blue también Has dicho, he muerto pero no pasa nada Si no pasa nada Una vez solo Pero de las otras 6 Es que no sé Por qué te juegas un surtur Como si estuvieras jugando Loki Pichar Planqueando Como si no sé A ver si es uno a uno de vida Pichar Pinge